Música 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 ¿Qué están pasando mis pagos? Quita las que van callando El mundo es en los cantores Las penas están cantando El mundo es en los cantores Las penas están cantando ¿Qué están pasando mis pagos? Me lo paso preguntando Amor por la tradición No la estamos olvidando Amor por la tradición No la estamos olvidando El mundo es en los cantores Viejo guitarrero Corazón del paro Haz que tu padero Deja en el hielo Florezca en el hielo Haz que tu padero El mundo es en los cantores Yo que te he visto volver Bajo el lucero Bajo el lucero Siempre abrazado El amor Y a tu edad Ay, bienvenida Lo bailado El guitarrero Sí, señor Sí, señor Tres la vuelta Prende tu cuerpo Y seguir alucinando No te entregues Múneca Y seguir peleando Toma de mi vino Métele fuerte Te pegaré un trato Y con alma y vida Complá 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 Yo que te he visto volver Bajo el lucero Siempre abrazado Un amor Y ahora Hay Bienvenida Bailar Bienvenida Pero Los aplausos Leonardo Miranda Muchísimas gracias Este chuburrense Que anda de gira Por todo el norte argentino Presentando su trabajo Titulado Obreros del campo Y en el escenario De la feria Artesanal En la ciudad capital De Santiago del Estero Madre de ciudades Que ha cumplido Sus 469 años De fundación Nos recibe A este hombre Que viene de gira Y viene trabajando En escenarios Importantes del país De la feria De la feria De la feria ¡Gracias!